Contador Chamblati. Bueno, en esta tarde abordaremos el tema Aspectos relevantes de la Reforma Fiscal 2014. Antes que nada quiero ver si me escuchan, por favor, el audio. ¿Todo bien? Ok. Sí, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, primero que nada quiero agradecer a Contadora Santa, quiero agradecer este espacio que nos otorgan para abordar el tema de Aspectos relevantes de la Reforma Fiscal 2014. Quiero agradecer a todo tu auditorio. Y bueno, yo creo que es importante ver estos temas que nos van a impactar para 2014. Y en esta ocasión vamos a abordar algunos temas relevantes que trae la Reforma Fiscal 2014 para estar preparados. Entonces, quiero agradecer también a Contador Chamblati por este espacio y no sin antes agradecer todo tu auditorio para abordar este tema. Bueno, pues vamos a continuar con el tema. Quiero aprovechar que nos visiten a esta página www.e-paf.com. Durante todo el día de hoy las personas tendrán un descuento del 30% en la suscripción del portal e-paf, mencionando que vio o participó en el programa de Aspectos relevantes de la Reforma Fiscal 2014. Me presento, soy catedrático de la UNAM y colaborador de la revista PAF, donde van a encontrar quincenalmente algunos artículos que he escrito en relación a algunos temas fiscales. También quiero aprovechar a todo mi grupo de seguridad social, que espero estén viendo este programa, y a todas las personas de Tapachula, Chiapas. Entonces, vamos a comenzar. Antes que nada, vamos a abordar la Ley de Ingresos de la Federación 2014. Ley de Ingresos de la Federación. Permítanme, por favor. Para el ejercicio 2014 se proyecta obtener un total de 4.470.249 millones de pesos por concepto de ingresos presupuestarios. En la Ley de Ingresos se estipulan o se contemplan nuevos estímulos fiscales. Ya listo. Y ya cuando se va a avanzar. Permítanme, por favor. Bueno, ok. Continuamos. Estos equipos, ¿no? Les comentaba que en la Ley de Ingresos de la Federación se estipulan nuevos estímulos fiscales a combustibles fósiles para los contribuyentes titulares de concesiones y asignaciones mineras. Y ya lo importante, en relación a los precios de la gasolina magna y premio, se va a prever un incremento mensualmente en forma congruente de la inflación. O sea que para el siguiente año se prevén aumentos a la gasolina. Entonces hay que estar preparados. Entonces, se pretenden nuevos estímulos fiscales y el incremento de la gasolina de acuerdo a la inflación. Otro de los cambios en la Ley de Renta es la eliminación de la deducción inmediata de inversiones. Entonces, ¿qué es esto? Para el 2014, si yo, por ejemplo, compro una computadora como está actualmente, actualmente si yo compro una computadora, la puedo deducir inmediatamente al 88%. Para el 2014 ya no se prevé tal estímulo fiscal. Por lo tanto, se van a aplicar de manera lineal, de acuerdo al número de años que nos va a durar esa inversión. Por ejemplo, en el caso de computadoras, actualmente está en 30%. Para el siguiente año, 2014, se elimina la deducción inmediata. Por lo tanto, tendré que aplicar el 30% en la compra de una computadora, dependiendo del número de años, en este caso que me marca la Ley de Renta. También se elimina la deducción lineal al 100%. ¿Qué es esto? Hay algunos bienes actualmente que se deducen al 100% de manera lineal. Entonces, para el siguiente año, estos bienes, como son maquinaria y equipos en fuentes renovables, para el siguiente año ya no está esta facilidad. Entonces, se elimina. También tenemos otro de los cambios en la Ley de Renta, en cuanto al límite de 4% a las deducciones por donativos a la Federación, entidades federativas, municipios y organismos descentralizados. Se limita el 4% cuando yo realice un donativo a la Federación, entidad federativa y municipio. Algo importante, en relación a los bancos, los bancos van a dar un informe de los depósitos realizados en efectivo mayores a 15 mil pesos. ¿Qué es esto? Si yo soy una persona física, voy al banco, abro una cuenta y deposito 15 mil pesos, mayor a 15 mil pesos, una cantidad como tal, el banco tendrá que reportar esta cantidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Les comento, la temática de esta tarde será 40 minutos de charla y 20 minutos de preguntas y respuestas. Digo, al final vamos a dejar las preguntas en relación al tema de reforma fiscal. Otro de los cambios para el siguiente año que nos está contemplando son la deducción de hasta el 53% de las remuneraciones que se le hacen a los trabajadores. ¿Qué es esto? Si estas personas, trabajadores, reciben, tienen ingresos exentos, yo como patrón no voy a poder deducir la totalidad como está actualmente. Actualmente, si yo pago, por ejemplo, a Guinaldo, como está hoy la ley de renta, me señala que yo voy a poder deducir el 100%. Para el siguiente año, esto está topado. Y todo deriva de la abrogación de la ley del guieto. Pasamos a la siguiente lámina. Otro de los cambios en la ley de renta es limitar las inversiones en automóviles. ¿Qué es esto? Si yo compro un automóvil, hoy en día el límite de inversiones en automóviles es de 175 mil pesos. Para el siguiente año, 2014, se limita a cuánto? A 130 mil pesos sin considerar el IVA. Entonces, para el siguiente año, 2014, el límite en inversiones de automóvil pasa de 175 mil, baja a 130 mil pesos. Otro de los cambios en la ley de renta es la deducción de pagos por arrendamiento de automóviles de 200 pesos diarios. Hoy, actualmente, se contempla en la ley de renta 165 mil, 165 pesos diarios. Por decreto, 250 pesos diarios. Para el siguiente año, 2014, se limita a 200 pesos diarios. Entonces, son de los cambios que se contemplan en la ley de renta. Otro de los cambios que se pretende, o otro de los cambios en la ley de renta es el nuevo límite de la deducción de consumo en restaurantes equivalente a 8.5%. ¿Qué es esto? Si yo voy a un restaurante y consumo alimentos dentro de la faja de 50 kilómetros, solamente podré deducir 8.5%. Actualmente, en la ley de renta se contempla un porcentaje de 12.5%. Hay que señalar que este límite, en cuanto al 8.5%, siempre y cuando sea pagado con medios electrónicos, como cual, tarjeta de crédito o débito. Algo importante también dentro de la ley de renta es que se deroga algunos regímenes especiales, como cual, el régimen fiscal aplicable a la sociedad de inversión de bienes raíces, conocida como Cibras. Este régimen especial se elimina. Otro punto importante en relación a regímenes especiales es las ventas a plazo. Hoy en día, si yo vendo a plazo, cumpliendo ciertos requisitos que me marca el Código Fiscal de la Federación, voy, acumulo, no al momento de la venta, sino al cobro. Para 2014, esto se termina. Aquellas personas, aquellos contribuyentes que vendan a plazo, acumularán al momento de la venta, y ya no al cobro, como está actualmente. Un ejemplo sería Electra, ¿no? Los llamados abonos chiquitos. Otro de los regímenes especiales es el régimen simplificado. Se elimina tal régimen como tal, lo que significa que, por ejemplo, en el caso del sector autotransporte, tendría que tributar directamente en el título 2 de la ley de renta. Para los que se dedican a autotransporte, como es Coordinados, hay un título, hay un capítulo especial para estas personas, para estos contribuyentes, y para los que se dedican al sector primario, van a tener también un capítulo exclusivo para estos contribuyentes. Cabe aclarar que estas personas que se dedican al sector primario van a tener derecho a la exención que se contempla actualmente en la ley de renta. Entonces, con ciertas limitantes que marca la citada ley. Entonces, sector primario se sigue conservando, pero ahora se llama régimen fiscal para el sector ganadero, agricultura, pesquera. Entonces, ellos ya tienen un régimen especial y se elimina lo que es el conocido actualmente régimen simplificado. Otro de los puntos importantes en la ley de renta y en lo que está ahorita haciendo un poco de ruido, es la distribución de dividendos. ¿Qué es esto? Si una persona moral para el siguiente año, 2014, distribuye dividendos, la persona moral tendrá la obligación de retener el 10% del monto de los dividendos, no importando si provienen de CUFIN, si provienen de CUFIN, RE, como lo marca la ley, la ley de renta, si yo soy persona moral y pago dividendos, si la persona moral tendrá la obligación de retener el 10% por estos conceptos de dividendos. Es la novedad. Entonces, el socio tendrá que pagar adicional el 10% vía retención. Cabe aclarar que a través de disposiciones transitorias se contempla que van a ser las utilidades que se generen a partir de enero de 2014, lo que significa que si yo voy a repartir dividendos generados en 2013 y los pago en 2014, no les aplicará la retención de 10%. Solamente aplica, cabe aclarar, utilidades que se generen a partir de 1 de enero de 2014. Otra de las novedades que se contemplan en la ley de renta es la base grabable para el pago de la PTU. Esto es importante. Actualmente, en el artículo 16, nos da una mecánica especial para distribuir o para distribuir las utilidades para determinar la renta grabable. Bueno, con la ley de renta se pretende que para determinar la base grabable para pago de PTU serían ingresos menos deducciones. A eso le vamos a llamar renta grabable. Sería la base grabable para el pago de la PTU. Esa renta grabable por el 10% y me determinaré en la PTU a distribuir. Otra de las novedades que se contempla en la ley de renta es la tarifa de ISR de personas físicas, llegando a una tasa máxima de 35% como tal. Entonces, son de las novedades que se contempla en la ley de renta para 2014. Otro de los cambios que se pretenden en la ley de renta es las deducciones personales. Hay nuevos requisitos. Y aquí cabe aclarar, si por ejemplo tengo honorarios médicos, los honorarios médicos, sí los voy a poder deducir, sí, pero hasta un 10% de los ingresos totales del contribuyente, ingresos totales o cuatro salarios mínimos, como tal, dependiendo del área geográfica del contribuyente, elevados al año, el que resulte menor. Importante, se incorpora en la ley de renta que los honorarios médicos se tendrían que pagar con medios electrónicos. Ya no se va a aceptar el pago en efectivo. Así que, a partir del 1 de enero de 2014, el pago del honorario médico tiene que ser pagado con medios electrónicos. Tarjeta de débito, de crédito, cheque nominativo y el monedero electrónico. Entonces, son los medios con los cuales yo voy a poder deducir esta deducción personal. No olvidar, son nuevos requisitos que se están contemplando en la aplicación de las deducciones personales como tal. Y sabemos que tenemos ejemplos de deducciones personales como honorarios médicos, gasto de funeral, intereses reales por créditos hipotecarios, prima de gastos médicos, etc. Tenemos ciertas deducciones personales, las únicas que están limitando como tal, en el caso de pagar con medios electrónicos, son los honorarios médicos como tal. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque varios médicos, hoy en día, cuando tú solicitas un comprobante fiscal, no te lo quieren entregar. Entonces, con esta medida, obligarán al médico a que te dé un comprobante fiscal. Y digo, aparte de que te dé el comprobante fiscal, tendría la obligación de pagar con medios electrónicos. Otra de las novedades en la ley de renta es la exención de enajenación de casa habitación. Por ejemplo, si yo voy a vender mi casa habitación, ya hay nuevas reglas. Entre la que destaca es no exceda de 700 mil unidades de inversión. Y estamos hablando aproximadamente de 3 millones y medio. Si consideran lo que la UDI está en 5, 3 millones y medio. Si yo excedo de esa cantidad, no tendré derecho a la exención. Entonces, si yo voy a vender mi casa habitación en una cantidad de un millón de pesos, me sigue aplicando la exención en venta de casa habitación. Otro de los cambios que se pretenden para el 2014 es la incorporación del nuevo régimen de incorporación fiscal. este nuevo régimen, ¿cuál es el objetivo? Incorporar a muchas personas físicas que están en la informalidad. Ese es el objetivo de este nuevo régimen. Con la facilidad de que el primer año no pagarás ISR. Me preguntan por ahí un cliente, oye, ¿qué va a pasar con el régimen de pequeños contribuyentes? ¿Qué va a pasar con el régimen intermedio? Se eliminan, se van estos regímenes. Desaparece el pequeño contribuyente, desaparece el intermedio. Entonces, ellos tienen la posibilidad de irse, en este caso, directamente, optar por el régimen de incorporación fiscal o irse directamente al conocido régimen general. Entonces, para el siguiente año desaparece pequeño contribuyente y desaparece régimen intermedio de las actividades empresariales, quedando nada más dos regímenes para régimen general o el régimen opcional de incorporación fiscal. Otro de los cambios importantes en la ley de renta es la que se contempla en relación a las escuelas. Las escuelas para 2014 pasarán a ser título 2. ¿Qué es esto? Que todas las escuelas que se dediquen a la enseñanza, para que yo siga tributando en título 3, tendré la obligación de obtener la autorización para recibir donativos deducibles. ¿Qué es esto? Si en 2014 soy una escuela, no podré tributar en el título 3 a menos que tenga la autorización para recibir donativos deducibles. No lo tengo, tendría que tributar directamente en el título 2 de la ley de renta, lo que significa que tendrían la obligación de pagar el ISR en este sentido. Entonces, para 2014 todas las escuelas tendrían que obtener la autorización para recibir donativos si quieren ser título 3 y no directo título 2. Otro de los cambios que se pretende para el siguiente año son las organizaciones que realicen o que tengan la finalidad deportiva. Si yo soy una institución y mi finalidad es deportiva, para que yo pueda ser título 3 tendría que estar reconocida por la Comisión Nacional del Deporte. Si yo no tengo este reconocimiento me tendría que ir directamente al título 2 de la ley de renta. Entonces, para que una sociedad o una asociación civil dedicada a fines deportivos ¿cuál sería el requisito que sea reconocida por la Comisión Nacional del Deporte? Y me viene aquí a la mente ¿no? Hay muchas instituciones deportivas clubes en este caso de fútbol ellas actualmente están tributando en el título 3 de la ley de renta y seguramente no creo que tengan el reconocimiento por la Comisión Nacional del Deporte por lo tanto tendrían que tributar para 2014 en el título 2 estas instituciones. Otro de los cambios que se pretende en la ley de renta otro de los cambios que están contemplados en la ley de renta son los intereses reales por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de casa habitación por ejemplo si yo compro una solicito un crédito de para solicitar un crédito de casa habitación esos intereses reales como tal van a tener un tope y la ley de renta contempla que tendré un tope de 750 mil UDIS estamos hablando de 3 millones aproximadamente 3 millones 750 mil pesos en moneda nacional entonces si yo voy a solicitar un crédito hipotecario y estoy pagando intereses reales como tal para que pueda en este caso deducir dichos intereses la casa habitación debería tener un valor de 3 millones aproximadamente 3 millones 750 mil pesos para considerarlo como deducción personal otro de los cambios que están contemplados en la ley de renta o que se pretenden si es que las personas físicas que se dediquen al arrendamiento de casa habitación y no excedan de los 10 salarios mínimos como tal tendrán derecho o podrán realizar pagos trimestrales en ese sentido como lo marca la ley de renta permita un momento por favor o o o o Gracias. ¿Me dicen si se escucha el audio? Por favor. Ok, ya estamos por aquí. Bueno, continuamos con la plática y voy a la lámina donde me quedé. Estaba en esta lámina. Ok, estábamos comentando en relación a los pagos provisionales en materia de renta. Si yo me dedico únicamente a otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles y estos no rebasan de 10 salarios mínimos en el mes, la ley de renta me da la opción de hacer pagos trimestrales. Es otra de las novedades en materia de renta. Y bueno, la novedad actualmente se escuchó en los medios, en las redes sociales, que se abroga la ley del Yetu y se abroga la ley del IDE. Así que para el siguiente año 2014 ya no tendremos ley del impuesto empresarial a la tasa única y tampoco tendremos la ley del IDE. Sin embargo, vuelvo a comentar, el hecho de que se abrogue la ley del Yetu nos están limitando en relación a ciertas deducciones en materia de renta. Entonces, el efecto lo están trasladando a la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, para el siguiente año 2014, adiós Yetu y adiós IDE. Cometemos algo del impuesto a valor agregado. ¿Cómo quedó en cuanto a los cambios? Uno de los cambios importantes en materia de IVA es que se elimina la tasa preferencial de 11% en región fronteriza, lo que significa que para el 2014 únicamente tendremos dos tasas, la tasa general 16% y la tasa 0% para ciertos sectores. Entonces, se elimina la tasa preferencial. Para aquellos amigos que están en Tapachula, que se considera región fronteriza, para el 2014, si alguien de los que son residentes en la citada región presta un servicio profesional, ya tendría la obligación de cobrar la tasa de 16%. ¿Por qué? Porque se elimina la tasa de 11%. Entonces, si una persona física que es residente en región fronteriza el siguiente año presta un servicio en la citada región, siendo residente, tendría que cobrar la tasa de 16%. Bueno, quiero comentar en relación a la promoción que tiene el editorial Grupo Gasca en relación a su portal de Internet. No olviden visitarnos a este portal www.e-paf.com Durante todo el día de hoy, las personas tendrán un descuento de 30% en la suscripción del portal de Internet e-paf, mencionando que vio o participó en este programa de aspectos relevantes de la reforma fiscal 2014. ¿Qué tiene nuestro portal de Internet? Nuestro portal de Internet van a encontrar, en este caso, noticias en relación a cómo va la reforma fiscal. Van a encontrar revistas, revistas atrasadas, cifras y datos, indicadores, el tipo de cambio, el valor de la UDIS. Van a tener muchos privilegios. Van a poder también checar el libro de talleres PAF, entre otros beneficios que podrían tener, también las consultas gratuitas por vía teléfono. Entonces, aprovechen este descuento 30% durante todo el día de hoy. Seguimos con nuestro tema, ley del IVA, ley del impuesto a valor agregado, ¿cómo queda? Relación, aquí tenemos la eliminación de la exención a los servicios de autotransporte público foráneo. Se elimina la exención al servicio de transporte público foráneo de pasajeros y van a estar grabados a partir del 1 de enero de 2014 con una tasa general de 16%. O sea que, por ejemplo, en mi caso, que yo quisiera viajar al estado de Chiapas, en este caso tendría que pagar ya la tasa de 16% por ese traslado. Algo importante, no aplica al transporte urbano, suburbano y en áreas metropolitanas. Así que hay que tomarlo en cuenta. Para el siguiente año vamos a tener que pagar por el transporte foráneo una tasa de 16%. Otra de las novedades en materia de IVA es que se elimina o ya queda grabada una tasa general de 16% la venta de chicle o goma de mascar. Para el siguiente año tendríamos que pagar una tasa general. Otro de los cambios que viene, que están en la ley del IVA para 2014 es la eliminación de la tasa de 0% de IVA en la venta de perros, gatos y otras especies que se utilicen en el hogar. Así que para el siguiente año, si tú pretendes comprar una mascota, tendrías que pagar la tasa de 16% de IVA. Actualmente se contempla una tasa de 0%. Para el siguiente año, a partir del 1 de enero de 2014, tendrías que pagar una tasa de 16%. Así que aquellos que estén interesados en comprar una mascota, un perrito o un gato, hay que hacerlo en este año, ¿no? Porque para el siguiente año tendría que pagar una tasa general. Igualmente la venta de alimentos de estas mascotas que se utilicen en el hogar también estarán grabados a una tasa general de 16%. Así que hay que comprar el alimento para la mascota antes de que se termine el año porque el siguiente año ya tendríamos que pagar la tasa de 16%. Hay que considerar que, importante, este impuesto, el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto. Quien lo paga es el consumidor final. Entonces, el afectado en sí va a ser el consumidor final que tendría que pagar esta tasa general. Otra de las facilidades que se contemplan en la ley del IVA es para aquellas personas físicas, igual que en renta, personas físicas que únicamente obtengan ingresos por arrendamiento de inmuebles de hasta 10 salarios mínimos para efectuar pagos trimestrales. Así que si yo me ubico en el caso de arrendamiento exclusivamente y no rebaso de 10 salarios mínimos, podré efectuar pagos trimestrales en materia de IVA. Ah, y la novedad. Les comenté que se va el régimen de pequeños contribuyentes. Al eliminarse el régimen de pequeño contribuyente, prácticamente esas personas hoy en día pagan con base a una cuota integrada de ISR, IVA y IETU. Para el siguiente año, al quitar o al eliminar el régimen de pequeños contribuyentes, estas personas tendrían que pasar directamente, ya sea opcionalmente, al régimen de incorporación fiscal o al régimen general. Pero para el siguiente año, todos los pequeños contribuyentes ya tendrían la obligación de cobrar el IVA a sus clientes. Así que el pequeño contribuyente que hoy en día emite un comprobante, una nota de venta sin requisitos fiscales, para el siguiente año tendrán que expedir un comprobante ya con requisitos fiscales, donde tendrán la obligación de trasladar el impuesto al valor agregado. Entonces, para el siguiente año, el pequeño contribuyente ya desaparece el citado régimen para pasar a los regímenes antes indicados. Entonces, hay que tomar en cuenta que para el siguiente año, si yo soy pequeño contribuyente, pues ya no lo podré hacer. Tendría que irme al régimen de incorporación fiscal, donde yo tendré la obligación de cobrar IVA por las operaciones que yo realice. Otro de los cambios que se pretenden para, bueno, otro de los cambios que en este caso, Código Fiscal de la Federación, ya está el código, ya únicamente lo que hace falta es su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Estos sí son de los cambios que ya están aprobados. Se establece un nuevo supuesto para considerar como domicilio fiscal el que las personas hayan manifestado a las entidades financieras o a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo cuando sean usuarios de los servicios que presten estas. Ponemos el siguiente ejemplo. Yo voy al banco y abro una cuenta bancaria. Bueno, el fisco nos está señalando que esto, el domicilio que yo proporciono a la institución financiera se va a considerar como domicilio fiscal como tal. Entonces, son de los cambios que están contenidos en el Código Fiscal de la Federación. Otro de los cambios en Código Fiscal de la Federación es que para poder tramitar una firma electrónica avanzada, se tendrá la opción de tramitar la firma a través de un tercero en casos especiales que se establezcan en reglas de carácter general. ¿Qué es esto? Si ya es una persona que está enferma o está hospitalizada, tendrá la opción a través de un tercero poder tramitar la firma electrónica avanzada. Una persona que está desaparecida, una persona que está condenada a una pena que tenga la privación de la libertad, prácticamente esta persona podrá autorizar a un tercero para que le tramite la firma electrónica avanzada. Son de los cambios en Código Fiscal de la Federación. También en Código Fiscal de la Federación vamos a encontrar nuevas causales para dejar sin efecto el certificado de sello digital. En caso de que alguien cambie de domicilio y no manifieste este cambio a la Secretaría de Hacienda, sí será una causal para dejar sin efecto el certificado. ¿Qué es esto? Si me dejan sin efecto el certificado, prácticamente no podré emitir un comprobante fiscal. Entonces, me limitan por ese lado. Entonces, hay que tener cuidado y hay que checar en el Código Fiscal de la Federación cuáles son las nuevas causales para dejar sin efecto dicho certificado. Otra de las novedades es el buzón tributario. A través de este buzón tributario a las personas inscritas al Registro Federal de Contribuyentes se le asignará un buzón tributario en donde el SAT te comunicará, te dará a conocer avisos, donde te notificará. Entonces, hay que irnos al 17K del Código Fiscal de la Federación donde encontraremos cuáles son los lineamientos, para qué va a servir y bueno, todo el tratamiento fiscal. Otro de los cambios en Código Fiscal de la Federación es que para poder hacer pagos de contribuciones yo podré utilizar mi tarjeta de crédito o una tarjeta de débito aplicando reglas que aplique, que dé a conocer el SAT. Entonces, yo puedo utilizar mi tarjeta de crédito como medio de pago. En este caso, si voy a pagar ISR, yo lo podría hacer a través de este medio electrónico, a través de una tarjeta de crédito o a través de una tarjeta de débito. Otro de los cambios en Código Fiscal de la Federación es la inscripción y avisos al Registro Federal de Contribuyentes. Aquí en el Código Fiscal se contempla que si yo soy un usuario de la banca, del banco y abro una cuenta bancaria y estoy realizando depósitos en efectivo en el banco y estos son sujetos al pago de contribuciones, por sí solo la Secretaría de Hacienda me tendrá que inscribir al Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, hay que tener cuidado. Si yo voy a realizar depósitos en efectivo en el banco, tendré el cuidado de que al momento de hacer ese tipo de depósitos que me cerciore de que está pagando el impuesto. En este caso, el ISR o en su caso, el impuesto a valor agregado. Para 2014, otro de los cambios es que solamente vamos a tener un solo comprobante fiscal, el conocido CFDI. Así que, se va el comprobante fiscal digital, se van los comprobantes simplificados y se va el comprobante con código de barras bidimensional. Cabe señalar que hay que esperar reglas que publique el SAT para ver si nos dan la opción de seguir emitiendo los comprobantes con código de barras bidimensional. Hoy en día, actualmente, a través de reglas se contempla la posibilidad de seguir emitiendo el comprobante con código de barras bidimensional aplicando ciertas reglas. Entonces, ciertos alineamientos. Esperemos que para el siguiente año el SAT dé esa opción. Si no, todos los contribuyentes tendrían la obligación de emitir un comprobante fiscal a través de Internet. Así que, hay que tomar en cuenta, si soy una persona física de honorarios, tendré que tomar en cuenta que para el siguiente año tendré la obligación de emitir un CFDI. Otro de los cambios, y que hizo un poco de ruido, ¿no?, en las redes sociales, en los medios, y más que nada en el Colegio de Contadores, en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, es en relación al dictamen fiscal. Para el siguiente año, el dictamen fiscal será opcional. Opcional. Ya no es obligatorio, como lo contemplaba el 32A del Código vigente, al 31 antes, vigente en 2013. Para el 2014 se pretende, o ya es un hecho que el dictamen fiscal sea opcional. El dictamen fiscal se vuelve optativo solo para ciertos contribuyentes, no para todos. Si yo soy una persona moral, y obtengo más de 100 millones de pesos, podré optar por dictaminar mis estados financieros. Si yo tengo mi valor del activo es superior a 79 millones de pesos, tendré la opción de dictaminar mis estados financieros, o en su caso, si tengo 300 trabajadores o más. Así que hay que tomar en cuenta cuáles son los requisitos para poder optar por dictaminar. Me pregunta un cliente, Oye, contador, ¿qué sucede si yo tuve 90 millones de pesos? En tu caso, no podrás optar por dictaminar tus estados financieros. O sea, el requisito es que tengas más de 100 millones de pesos para que el dictamen sea opcional. Opcional. Ni siquiera es obligatorio. Si tú quieres, puedes dictaminar. Conclusión, el dictamen fiscal, ¿sí? Prácticamente para aquellos que quieran optar, cumpliendo ciertos requisitos. Ya no será obligatorio. Así que la empresa tendría que valorar si dictamina o no dictamina, qué beneficios tendría el dictaminar. Y digo, uno de los beneficios es que te da seguridad en las cifras que contienen tus estados financieros. O si algo estoy haciendo mal. Entonces, cada contribuyente tendrá que valorar si opta por dictaminar, siempre y cuando cumpla con los requisitos antes indicados. Pasemos a la ley del IEPS. Uno de los, de las novedades es que se mantiene las tasas, mantienen las tasas a bebidas alcohólicas y cerveza. Así que hay que estar felices, ¿no? Para aquellos que, que nos gusta la cerveza, que nos gusta la bebida alcohólica, se mantienen las tasas, las mismas tasas de 2013 se mantienen para 2014. Entonces, hay que estar felices en ese sentido, se mantienen las tasas para 2014. Entonces, hay que estar tranquilos. Tabacos labrados hechos a mano. Estos tabacos labrados hechos a manos tienen una cuota adicional de IEPS, ¿sí? Si yo, por ejemplo, me dedico a vender tabacos labrados, adicional al porcentaje que me marca la ley, tendré, tengo la obligación actualmente de pagar una cuota de IEPS, ¿sí? Para el siguiente año, 2014, ya no pagaré esa cuota adicional de IEPS. Es uno de los beneficios que tienen estas empresas que se dedican a vender estos productos. Otra de las novedades en ley del IEPS es el impuesto a las bebidas saborizadas, saborizadas que contenga azúcar. Si yo compro una bebida y esta contiene azúcar, tendría la obligación de pagar el IEPS. Se está contemplando un peso por cada litro. Así que si tú te tomas un litro al día, tendrías que pagar un peso adicional. Es uno de los impuestos de novedad para 2014. Todas las bebidas que contenga azúcares tendrían la obligación de pagar este impuesto. Hay que recordar que este es un impuesto indirecto. Quien lo va a pagar es el consumidor final, ¿sí? El consumidor final tendría que absorber este impuesto. Otra de las novedades es el impuesto a los combustibles fósiles. Para el siguiente año se pretende que ciertos combustibles tengan la obligación de pagar un impuesto especial, ¿sí? por dicha venta. Otra de las novedades es la venta de plaguicidas también. Si yo me dedico a vender plaguicida como tal, tendría la obligación de pagar un IEPS. Estas son de las novedades que se estuvo manejando en los medios en cuanto al pago del IEPS en relación a la comida chatarra a ciertos alimentos que se incorpora en donde nos establece un impuesto a un grupo de alimentos no básicos con alta densidad calórica, como cual, las frituras, un dulce, alimentos preparados a base de cereales, entre otros, los pastelitos, ¿no? Entonces, para el siguiente año, 2014, quien consuma este tipo de productos, comida chatarra, la tasa será de un 8% sobre el precio de la venta y se graba toda la cadena comercial. Así que hay que pensarlo, ¿no? Si vas a ir a algún restaurante y vas a pedir este tipo de productos, prácticamente tendría la obligación de ya de pagar un 8%. Hay que recordar que quien paga el impuesto es el consumidor final. El consumidor, el que llega a consumir este tipo de alimentos, tendría la obligación de pagar ese impuesto. Aquí el argumento que nos da, al principio nos daba el Ejecutivo era para combatir la obesidad, igual que lo refresco. Pero sabemos que el hecho de meter estos impuestos, yo, en mi opinión, considero que no se va a terminar la obesidad. Entonces, más que nada esta reforma, yo la considero esta reforma fiscal 2014 más que recaudatoria. Prácticamente nos han dicho que es una reforma social, que van a pagar más los que ganan más y los que ganan menos van a pagar menos. Eso no, yo considero que no es una verdadera reforma fiscal integral. Una verdadera reforma integral es incorporar a los que están en la informalidad, a la gente que no paga impuestos. Yo, por ejemplo, como asalariado, en este caso, estoy pagando mi impuesto, el ISR. Entonces, considero que este tipo de medidas jamás considero que no va a terminar con la obesidad. Al contrario, esta reforma fiscal que la han llamado reforma social, ¿sí? Para mí es recaudatoria. Hemos visto todos los impuestos que se están incorporando, impuestos nuevos, limitaciones de deducciones, el IVA a la venta de alimentos para mascotas. O sea, todos estos impuestos son recaudatorios, meramente. No me digan aquí, ah, es que con esto vamos a, en el caso de la comida chatara, vamos a combatir la obesidad, en México vamos a tener menos personas que tengan obesidad. Yo creo que no, yo creo que por aquí no es el asunto, ¿no? Entonces, son de las medidas que está contemplando, que se contemplaron en la propuesta del Ejecutivo Federal y, bueno, ya está prácticamente, está aprobado con una tasa de 8% a la comida chatarra. Y, finalmente, tenemos aquí en cuanto a ley aduanera. En cuanto a ley aduanera, yo destaco dos puntos o dos aspectos relevantes como es la gente aduanal. Para el siguiente año ya será opcional, opcional el contratar un agente aduanal. Actualmente es obligatorio. Para el siguiente año ya será de manera opcional. O sea, que si la empresa desea este, de tener al personal, capacitarla y dice, yo voy a importar la mercancía, ya no se requiere un agente aduanal. Este será meramente opcional. ¿Para qué? Para terminar con el monopolio que se estaba dando o que se estaba dando actualmente o que se está dando actualmente. Otro de los cambios es que se elimina el segundo reconocimiento aduanero también. Como medida ¿para qué? Para evitar costos a la empresa. Entonces, se elimina el segundo reconocimiento aduanero. Solamente tendremos un solo reconocimiento aduanero como tal. Y bueno, con eso terminamos la charla el día de hoy en relación al tema de aspectos relevantes de la reforma fiscal. No sin antes igual comentar que nos visiten a nuestro portal www.e-paf.com durante todo el día tendremos las personas que hayan estado en el programa tendrán un descuento del 30% en la suscripción en el portal electrónico. Ya les comenté cuáles son los beneficios. Igualmente tenemos aquí otra publicidad en relación a un evento de reformas fiscales 2014 que se llevará a cabo el 10 de diciembre de 2013 con una oración de, bueno, con un horario de 8 a 21 horas aquellos que estén interesados en tomar este magnoevento de reformas fiscales donde se verá detalladamente el análisis de la reforma fiscal. Aquí vimos una charla de manera de resumen pero sí es importante que verifiquen que chequen bien cuáles son los cambios y que si alguien tiene la duda en relación a algún tema que se meta a estudiar a detalle y eso son el tema de hoy fue generalidades nada más aspectos relevantes no me detuve por el tiempo el poco tiempo que tenemos 40 a 45 minutos pero igual hay que estar al pendiente el día de hoy para ver si el día de hoy ya tenemos ley de ingreso de la federación y tenemos completa ya la miscelánea fiscal ¿no? Entonces vamos a proceder a las preguntas que estoy viendo que son muchas pero me voy hasta al principio porque digo la temática era 40 minutos de 40 minutos de charla y lo que nos resta con preguntas y respuestas a ver ¿no? 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 Bueno, aquí dice dividendo del 10%, los dividendos del 10% ya quedó en una retención, esto estaba anteriormente, lo iba a pagar la persona moral, pero lo trasladaron a las personas físicas. Así que, si yo soy socio de una persona moral y quiero retirar dividendos, me tendrán que retener el 10% o el pago de dichos dividendos. A ver. Somos tres socios, no entiendo la pregunta. A ver. Dice, después hay ganancias, se reparten dividendos. Pues sí, aquí por ejemplo, si yo, los impuestos, bueno, los dividendos provienen de la Cufin, en su momento pagaron ISR, pero adicional a esto tendría que el socio que pagar el 10% vía retención. Ojalá los doctores entiendan que tienen que aceptar tarjetas, es lo más común. Bueno, de entrada que te den un comprobante fiscal, porque me ha tocado cuando vas a una consulta médica, no te quieren dar un comprobante fiscal. Entonces, tenemos que obligar al doctor, tenemos que obligar al médico, al especialista que nos expida un comprobante fiscal, pero para que yo pueda deducir ese comprobante fiscal, de entrada, pues tendría que pagarse con los medios electrónicos. Pero igual, si me dice el médico, ¿sabes qué? No tengo terminal, pues, ¿qué puedo hacer? O sea, no voy a poder deducir esa deducción personal como tal, porque el médico no tiene terminal. Lo que significa que a partir de 2014, todos los médicos deberían de tener o aceptar, este, tener terminales para que acepten como medio de pago una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, como tal. El verde. Bueno, en esta reforma ni siquiera se privilegia a trabajadores. Seguimos pagando lo unido un malito informal. Claro, este, como lo comentaba al principio, este, ¿quiénes pagamos? Los trabajadores. Los trabajadores vía retención de ISR. Entonces, seguimos pagando, seguimos pagando, pero yo creo que aquí no es una verdadera, verdadera reforma fiscal integral. O sea, realmente nos están inventando el régimen de incorporación fiscal. Es un invento, la verdad es que no sé cómo le vayan a hacer. O sea, realmente, este, pero los trabajadores siguen pagando. Y, el, 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 este, te comento. Importante. Aquí el detalle en relación a este, a este punto, te comento. Si yo voy a pagar salarios como patrón, ahora para el 2014 tendría que limitar, tendría que limitar las deducciones, en este caso las prestaciones. Si yo le entrego al trabajador prestaciones de previsión social, para el siguiente año, 2014, tendría que limitar esas prestaciones de previsión social. Tendría que limitarlas. ¿Por qué? Porque para 2014 no sería deducible al 100%. Entonces, lo que están provocando es que los trabajadores se vean afectados con esta reforma fiscal. Y esto nos lo han comentado. La afectación que vamos a tener como trabajadores. ¿Por qué? Porque nos van a limitar prestaciones. Entonces, yo creo que aquí, este, hay que considerar este, este, este punto, ¿no? ¿Los repecos en qué se convertirán? Los repecos se van a convertir ya sea en incorporación fiscal en el régimen de incorporación fiscal o tendrían que irse directamente al régimen general de ley. O sea, tienen dos alternativas. Opcional, el régimen de incorporación fiscal y, de manera general, a este, en este caso, o al régimen general de ley de renta. Pero hay que considerar que en el régimen de incorporación fiscal hay ciertas, ciertas limitantes. ¿En relación a cuál? A ingresos. Hay que considerarlo. Entonces, yo no podría, si yo rebaso más de dos millones de pesos, no podría estar en el régimen de incorporación fiscal. Tendría que irme directamente al régimen general. Los repecos deberán tributar en el régimen de incorporación fiscal. Repecos intermedios. Las escuelas ya tienen que abusar CFDI. Claro, las escuelas ya tienen la obligación de emitir comprobante fiscal a través de internet. Ya tienen la obligación. Tienen que emitir CFDI para 2014. No están liberados. Igual, las escuelas deben de tener la autorización para recibir donativos para hacer título 3. Sí, exactamente. Edgar, una persona física que actualmente tributa en el régimen de activa empresarial y profesional, ¿también podrá optar por tributar en el régimen de incorporación fiscal? Claro, sí. Si una persona está en régimen de, este, en el régimen de actividad empresarial, régimen general como tal, podré optar por el régimen de incorporación fiscal. No está prohibido, no está limitado como tal. Es lógico. Aquí, si rebaso de, si rebaso de los dos millones de pesos, no podré tributar en el régimen de incorporación fiscal. También las escuelas públicas deberían estar autorizadas para hacer desilusible. Con eso de las cooperaciones que pueden, exactamente, estoy de acuerdo. Exactamente, no rebasando. No pueden tributar en el régimen de incorporación quienes necesiten título profesional para hacerse. Claro, si yo, este, quiero tributar en el régimen de incorporación fiscal y tengo un título profesional, no podré tributar en dicho régimen. Tendría que irme al régimen general. Bueno, yo creo que ya estamos en, en la hora, este, y con esto finalizo, que eran algunas preguntas aquí, pero tenemos el tiempo encima. Y, bueno, con esto me despido la charla de esta tarde, no sin antes estar al pendiente de la aprobación ya de la ley de ingresos de la federación para ver cómo va a quedar en relación a cuánto se pretende recaudar y estar al pendiente, ¿no?, de los eventos que vayan ahorita, este, se vayan promocionando aquí en la revista PAF y que están invitados, digo, con un costo, pero no dejen de visitarnos a nuestro portal de internet. Y, bueno, con esta, con esta charla me despido. Bueno, no sin antes, este, comentar que estoy a sus órdenes. Cualquier, este, cualquier duda que tengan, digo, en próxima charla lo podemos, este, abordar. Hoy, lamentablemente por el tiempo, pero, bueno, estoy a sus órdenes. Pórtense bien.